Love, Dead and Robots es la antología de ciencia ficción por excelencia y, por si no lo sabían, hay un cuento que está completamente adaptado en esa serie y me estoy refiriendo a Simablu, así que con este fondito azul hablemos de este increíble cuento. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de mega más y de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de Simablu, este cuento que fue adaptado en la serie Love, Dead and Robots en uno de los episodios más preciosos y grandiosamente adaptados a este cuento. Este cuento me encantó bastante y les voy a adelantar, pero primero vamos a ver qué trata. Simablu nos va a traer la historia de una reportera, una reportera que de lo contrario es contactada por este gran hombre llamado Simablu, que es un hombre humano, mitad máquina, mitad carne, y humano obviamente, que de la nada la contacta y le dice pues que quiero, yo quiero contarte mi historia, quiero contarte a ti solamente qué siento, por qué estoy aquí y además que será su última obra. Esta última presentación de su última gran obra de arte, porque él es pintor, será presentada al público y él quiere, aunque sea contarle a una sola persona y que ella cuente al mundo lo que él siente y lo que él busca en realidad. Y además mostrarles el mensaje de lo que él quiere hablar en estas obras. Poco a poco va contándole lo que va sucediendo, le va a contar de cómo inició con su trabajo, cómo es que él surgió, hasta que nos dan ese gran plot twist, que si tú no has visto ese episodio, no te lo voy a espolear. Pero si tú estás buscando también el cuento, no te lo voy a espolear tampoco, pero sí créeme, es muy bueno, es el plot twist, es precioso también aquí en este cuento y me encanta la forma en la que hicieron su adaptación en Love the Run Road. Ahora, ahondando en la reseña, este cuento está hecho en primera persona, estamos desde la perspectiva de la reportera, estamos viendo sus ojos, estamos viendo lo que ella ve, lo que Sima le cuenta, incluso nosotros tenemos igual de curiosidad que ella, nosotros tenemos la curiosidad para decir, pero quién eres tú, por qué haces esto, qué es lo que quieres, qué buscas, cuál es su propósito. Y eso mismo nos hace dar curiosidad y esa curiosidad nos la alenta bastante bien este cuento. Este cuento lo hace bien de esa forma, te gusta la forma en cómo es que ella empieza a indagar más y cómo es que nosotros también buscamos saber el por qué le eligió a ella. ¿Por qué va a contar ella su historia cuando se supone que ella no es la gran reportera, no es una persona súper conocida en el mundo, no trabaja en un periódico increíble? Pero él sabe y tiene razones para contárselo a ella y sólo ella tendrá esa gran tarea de contar su historia de Sima Blue. Y este libro de verdad que se plantea varias cuestiones, el por qué buscarle sentido en nuestra vida, qué es lo que estamos queriendo saber, por qué buscarle sentido, por qué no buscar algo en lo más insignificante, por qué no ser, por qué en vez de buscar algo grande, buscamos algo que nos haga sentir bien, tener una tarea bien hecha. Creo que eso es algo precioso en este cuento, también nos muestra que nuestro pasado nos hace lo que somos ahora. Y Sima Blue lo refleja perfectamente, él, la persona que era en su pasado también, se convierte y lo hace ser la persona que es ahora. Por eso mismo, si tú quieres leer Sima Blue, este es el momento correcto, búscate ese libro o ese cuento. También lo puedes buscar en internet, está completamente gratuito, está en español y está en inglés, así que lo puedes leer de las dos formas. Y la lectura es bastante ágil, la lectura es tan ágil que tú no sientes esas páginas, es tan corta incluso que tú dices, ya me lo acabé. Esos son esos cuentos que valen la pena bastante y que además, como te digo, está bien adaptado, la serie lo hizo bien, pero obviamente la serie superó bastante bien al cuento. O sea, ya no me puedo imaginar a Sima Blue como ese, como el capítulo. Entonces, todo bien, me encantó y pues nada, esa es mi recomendación de hoy. Pero bueno, mis androides, espero que les haya gustado. Ya saben, pueden seguirme en todas mis redes sociales, pueden apoyarme dejándome su like, su comentario. Y yo con mucho gusto también, me ponen feliz y me motivan a seguir haciendo gran contenido como este. Muchas gracias por apoyarme y espero que sigamos con buen contenido de su 2023. Y cuídense mucho, los quiero mucho, 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 mucho. Adiós.